El huracán Huy ya alcanzó hoy la categoría 5, máxima en la escala Zafir Simpson, avanza hacia el norte sobre el Pacífico, y se prevé que toque tierra mañana en la tarde en los límites de Nayarit y Sinaloa, informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN. En su reporte más reciente, el SMN indicó que Huy ya está a 215 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y 280 al sur suroeste de las Islas Marías, Nayarit. El fenómeno se desplaza hacia el norte a 11 kilómetros por hora. Área de vigilancia El organismo señaló que se mantiene una zona de vigilancia desde Playa Pérula, Jalisco, hasta Bahía Tempehoya, Sinaloa, incluyendo a las Islas Marías. El meteoro desarrolla vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora, y rachas de hasta 315 kilómetros por hora. De acuerdo con el pronóstico del SMN, Huy ya iniciará a primera hora del martes un viraje hacia el noreste e impactará por la tarde la costa occidental de México antes de perder fuerza y degradarse a tormenta tropical. Fuertes lluvias y vientos El SMN pronostica tormentas muy fuertes a puntuales intensas en Jalisco y Colima, así como tormentas fuertes a puntuales muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Durango. También se prevén rachas de vientos superiores a 80 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros, con posible formación de trombas frente a las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima. Por ello recomendó a la población en general, y a la navegación marítima extremar precauciones en los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje, y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil. Vicente, paralelo a la costa en tanto, la tormenta tropical Vicente continúa su desplazamiento paralelo a la costa sur, y su circulación favorece el potencial de lluvias, y tormentas en el sur y sureste del país. Te podría interesar, la tormenta Vicente ya dejó 11 muertos. Vicente se encuentra a 280 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y se desplaza al oeste a 17 kilómetros por hora. La tormenta genera vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora, y rachas de 95 kilómetros por hora. El fenómeno favorece el potencial de tormentas puntuales intensas en Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Además de oleaje de 2 a 3 metros, con posible formación de trombas frente a las costas de Guerrero y Oaxaca, por lo que el SMN también recomendó extremar precauciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!